En exclusiva y al estar realizando la inspección de los trabajos que se realizan en la curva del Muro de los Lamentos, que el pasado viernes fue cerrada a la circulación vial de sur a norte, el presidente municipal de Saltillo, Isidro López Villarreal, comentó. Esto debe quedar abierto ya a la circulación, a partir de mañana por la tarde debe estar abierto ya. Y pues bueno, esto ya va a ser otra obra terminada por la administración y sobre todo que son obras que van a ayudar a que haya más seguridad, sobre todo en la circulación y en la parte física de las personas de los saltillenses. Aquí lo que se está corrigiendo, como se puede ver, se quitó, venía así, hacía como una loma y eso hacía que el auto perdiera fricción porque ya no iba con todo el peso. Otra de las cosas que sucedía es que no estaba el peralte que ahora sí se ve, si se fijas, aunque se rebajó aquí un poco, se rebajó más acá de este lado. Explicó el municipio que básicamente lo que se realizó fue que no estaba el peraltaje que ahora se tendrá y que ya no habrá ballenas, se hizo una barda a fin de evitar que los autos que choquen ya no brinquen hacia el otro carril de circulación. Imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.